Voy a saludar a través de tu radio al director médico del hospital Lino Piñero, el doctor Silvio Ejarque. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, buen día, Lino. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo venimos con la vacunación, doctor? Bien. No sé si sabían que recibimos una dosis de Sina Jarno, de 2050 dosis, que van a comenzar mañana. Va a ser mañana, miércoles, jueves y viernes de 9 y 18 horas. Y es para personas mayores de 70. Y en este caso va a ser solo primeras dosis, ¿verdad? Primeras dosis, sí. Correcto. Doctor, ¿dónde está la Sputnik? Porque mi pregunta es esa. Vio que llegaron tantos cargamentos de Sputnik. ¿Y dónde están? Y lo estarán repartiendo, pero acá todavía no me tocó nada. Claro, por eso. Me van a mandar. Claro. Sabemos que al país llegaron, pero, ¿no? Sí. Se está distribuyendo, seguramente. Estarán viendo, depende de cada, digamos, de cada vencida poblacional, la cantidad de dosis que van a ir enviando, ¿no? Claro. Bueno, mire, en estos momentos, la ministra de Salud de la Nación está diciendo que la segunda ola ya es un hecho. Y la pregunta es cómo lo están evaluando ustedes aquí en nuestra ciudad y, bueno, si han decidido o se va tomando alguna medida. ¿Qué es lo que sabe? Sí, nosotros lo que vemos con preocupación es cierto en la segunda ola y el aumento de la demanda de consultas por guardia, sobre todo, ¿no? Ajá. Para lo cual nosotros, bueno, estratégicamente lo vamos a hacer, vamos a reforzar el consultorio de la mañana de guardia. Eso en cuanto a la fe de la atención de la guardia. Y después, lo que respecta a la línea cubierta, no, se va a hacer un refuerzo para tener más personal, trabajando más personal, evocado al control entre pacientes que están sintomáticos y en el plenamiento. Ajá. Bueno, doctor, lo hemos convocado esta mañana porque queremos saber qué pasó con este sujeto que estaba alojado ahí, que es una persona que tiene problemas mentales y que ayer, según nos cuentan los mismos vecinos, se escapó del hospital. Sí, nosotros, gracias a la ley mental, digamos, gracias, entre comillas, ¿no? Lo que la ley mental dice que tenemos que dar el alojamiento a los pacientes que son con problemas psiquiátricos, ¿no? Sí. Obviamente que viene con una derivación de la fiscalía. La fiscalía va a la orden, lo refiere al domicilio y se lo interna para un tratamiento y para una declaración. Sí. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos un proyecto de armar un lugar especial para todo lo que es los pacientes con enfermedades psiquiátricas. Y, bueno, la pandemia dio vuelta a todo y ese lugar lo dedicamos a lo que es la creativisión que tenemos hoy. Así que, pero bueno, la pandemia siguió y ese es un problema obviamente como los accidentes y todo lo demás que son cotidianos, ¿no? Tenemos nosotros internados a otras pacientes, pero bueno, en este caso particular, este paciente es el más, por decirlo de una manera que es un paciente más extremo del problema mental, ¿no? Sí. Y nosotros no tenemos un sistema de seguridad y no tenemos vigilantes. Nosotros tenemos los chicos que están en la entrada, que controlan la entrada de la salida, pero no somos policías ni seguridad, ni nada de eso. Tenemos vigilantes, tenemos vigilantes. Pero bueno, no podemos atender nada a nadie. Y aparte, bueno, el riesgo que corre la enfermería si uno quiere retener a alguna persona que no se quiere quedar, ¿no? ¿Es sujeto violento? Es un sujeto que tiene acusaciones de acoso, más que nada, ¿no? Violento, así, en sí, maestro, digamos, tiene un carácter muy particular, ¿no? Ajá. Él ha intentado ingresar en otras habitaciones de mujeres, en sí, maestro, bueno. O sea, estando internado, intentó ingresar a otras habitaciones. Exacto, sí. ¿Y con qué propósito? No, yo no sé, pero, digamos, por el antecedente que él tiene, tiene antecedentes de acoso, ¿no? ¿Tiene antecedentes, perdón? De acoso sexual. Ajá. Calculo que no sé qué intención tendría, pero él hizo entrar en la realización, así que, bueno, eso nos llamó a la alarma a nosotros, ¿no? Y por ese motivo, digamos, con estos antecedentes, ¿no decidieron ponerle o una custodia policial, o reforzar la seguridad del lugar? Sí, yo hablé con el fiscal, hablé con seguridad, y bueno, calculo que no debe haber mucho personal disponible para ningún lugar, pero yo solicité custodia, y de hecho, bueno, está la custodia que está custodiando también el tema de la vacuna, que por ahí no es suficiente, pero está en una bolita. Y una opinión personal mía tendría que haber tenido una custodia personal, pero bueno, eso lo dispone la fiscalía y la parte de la fiscalía de salud de la familia, la fiscalía de la familia, que él está ahora dependiendo de la fiscalía de la familia. Claro, pero ¿sabe cuál es el problema, doctor? O sea, solucionan un conflicto con los vecinos, porque los vecinos estaban que volaban, porque este tipo los tiene a mal traer y demás, el tema es que ahora el problema lo tienen ustedes adentro del hospital, poniendo en riesgo no solo a las personas que están atendiéndolo, o sea, llámese médicos, enfermeras y demás, sino también a los otros pacientes. Claro, correcto. O sea, la justicia tapa, o en este caso, toman unas medidas, tapan, digamos, un hueco, pero se abren un montón de otros frentes, ¿no? Sí, por decir de una manera, es así. O sea, la ley de salud mental y lo que dice eso es que tienen que internarlos, pero nosotros no tenemos nuestra estructura hoy día para, digamos, albergar ese tipo de pacientes, tenemos que tener un lugar con seguridad, personal especializado para quien lo esté tratando, o sea, personal puntual para él. Él está internado en una sala general y, bueno, se hace lo que se puede con lo que tenemos, porque no, por la pandemia, hemos dado vuelta a todo y fue todo enfocado para otro lugar, ¿no? Doctor, y cuando intentó ingresar a estas habitaciones, ¿qué pasó con la gente que estaba ahí? ¿Cómo reaccionó la gente que estaba ahí? Sí, se puso muy mal. Gracias a Dios, bueno, el personal de salud actuó enseguida, llamaron al chico que está en adelante y, bueno, se pudo reducir, sacarlo de ahí. O sea, no ingresó. Se reforzaron las habitaciones, se reforzó la puerta, la ventana, cerró, bueno, interno, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que es una situación preocupante porque, digo, ahora volvió ahí, pero nada dice que no se pueda volver a escapar. Totalmente. Y aparte, el tema de las derivaciones ahora con la pandemia fue súper complicado. Antes ya era complicado, ahora más se vive. Claro, o sea, el trastorno de poder derivarlo a un centro de mayor complejidad, digamos, para tratar su problema de salud mental, ahora se complica mucho más. Exacto. Para que esté bien tratado es más complicado. ¿La familia lo visita? ¿Tienen contacto con ellos? Por lo que yo vi hasta ahora, no. No lo visita nadie y no tiene contacto. O sea, que él está bajo custodia de la justicia, por decir una manera, ¿no? Claro. O sea, no hay nadie tampoco que se encargue de preguntar por su estado de salud y demás. Tal cual. Tal cual. Por otro lado, también, él no se le puede imputar ningún delito porque él es imputable. Claro. Es una persona que es imputable. Claro. Entonces, las denuncias que le pueden hacer no corren. Claro. Bueno, esperemos que esto de alguna manera encuentre alguna solución. Doctor, yo le quiero agradecer mucho la gentileza que tuvo de atendernos, ¿eh? Bueno, que tenga un lindo día. Gracias, ¿eh? ¡Gracias!